¡Muy buenas gente! ¡Aquí el Tito! Pues hoy estamos en Stranger Things, ¿vale? De VR Experience. Vamos a ver qué tal está, es una experiencia gratuita que os podéis bajar, que la acaban de poner en la Store hace... Me parece que la pusieron el lunes, lo que pasa que con el Nota Hero de por medio ni me di cuenta. Y cositas que os puedo decir, como estáis viendo, funciona con los moves, ¿vale? Este hace de linterna y este para coger cosas y tal, creo. Y he visto, ¿veis? Se puede poner en castellano, ¿vale? Voces y todo. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Sabéis que Stranger Things es la serie de producción de Netflix. Lleva dos temporadas, está bastante bien, ambientada en los años 80 y en un pueblo donde ocurren cosas así un poquito misteriosas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí por si no lo habéis visto. Está muy bien. Pues nada, vamos a darle a ver qué tal esta experiencia, ¿vale? Supongo que será cortita, pero bueno, vamos a ver. No sé dónde está mi hijo, ha desaparecido. Se estaba escondiendo esa cosa. Intenta decirme algo, sigue a través de la luz. ¿Cuánto hace que está así con lo de las luces y Will? No lo entiendes, anoche habló con palabras. Will está ahí fuera, ahora tenemos que encontrarle. Will, ¿estás vivo? ¿Puedes decirme dónde estás? Si no habéis visto la serie, quizá os haga un spoiler. Por eso que no sé si es mejor que veáis el vídeo. Bueno, básicamente es un chaval que desaparece y la madre un día descubre que se puede comunicar con el niño poniendo estas bombillas porque se encienden, se apagan. Y allí veis... ¡Uy! ¡Joder! Pues eso, pon unas letras en la pared para ver si se van encendiendo las luces. Mira, ¿veis? Lo que pasa es que estas luces también se encienden cuando aparece una cosa que se llama el Demogordo. Que es como una especie de... bueno... ¿Hola? ¡Hostias! Por ahí ha pasado alguien. ¡Hostia! Qué susto, tío. Hostia, pues da miedo, eh. Vale. ¿Dónde está el teléfono? Ahí. Hola. ¿Puedes oírme? Escucha. Está aquí. Dentro de la casa. Gírate. Detrás de ti. Gírate, dice. Vale. Vale. Eso es el Demogordo. ¿Y ahora nos va a la linterna? A ver, se va. Ah, he colgado mierda. Y no puedo salir de aquí. Joder, qué susto. No sé qué ocurre, pero se extiende desde este punto. ¡Will! ¡Despierta! Truco, trato, once. Esta es la promo de la segunda temporada. Bueno, pues es una experiencia muy cortita, ¿vale? Es ideal para ponerse la gente cuando viene a casa y tal. Lo cierto es que, bueno, impresiona, ¿vale? Por lo poco que dura. Y yo que ya he probado cosas de VR, la verdad es que da cosilla, eh. Me da un poco de miedo. Pero bueno. Diría que esta experiencia también la habían puesto para móviles y tal. Por lo tanto, no es muy complicada, ni muy larga, ni nada. Pero bueno. Está curiosa, ¿vale? A caballo regalado, no le mires al dentado. ¿Cómo es gratis? Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Cortito, pero intenso. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra! No. 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 Gracias por ver el video.